hola que tal amigos youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior en el cual pues entramos al nether un rato y conseguimos algunas cuantas varas de blaze y además también hice un directo en el cual empezamos pues a minerar un poco tuve problemas con ese directo porque la notificación no coño la notificación no llegó a todos los suscriptores por ejemplo yo tengo una segunda cuenta una cuenta secundaria donde estaba testeando y además de eso también mi conexión era muy mala de dos meses de subida así que el directo me iba muy mal usando la aplicación externa de hombre de arcade pero bueno ahora me han hecho una pequeña subida del ancho de banda y a ver si con esto ya puedo porque ahora contó con 6 megas de subida vamos a ver si así puedo al menos hacer una transmisión en 720p porque 1080 creo que es demasiado pero bueno dejando de eso a un lado vamos a hacer como pueden ver siempre que vamos a la mina bueno yo cuando lo hago en directo o solo falta comida y la verdad es que las zanahorias si dan comida pero pero no dan mucha como es apenas un muslo y medio así que lo que pienso hacer en este episodio una granja como los chanchos y las vacas solo requieren de aparearse para tener más hijos pues lo pondré adentro y si necesito ovejas yo creo que las haré afuera por la lana pero tampoco está necesario pero bueno voy a abrir un poco más de camino creo que lo haré aquí aquí haré las granjas aquí como pueden ver he plantado todas las verrugas de nether también y estoy esperando que crezcan una duda que tengo es si de algún modo el agua ayuda a que crezca más rápido o no y si se pregunta por qué está esta agua aquí es pues porque en anterior capítulo hicimos un cultivo el cual no funcionó porque no le llega la luz solar así que pues quedó esto aquí para que se veamos bonito plantea aquí la arena de alma con las verrugas pero bueno voy a minerar y enseguida volvemos vale pues ya estamos aquí de vuelta y como podemos ver tardé un rato en hacer este hueco donde voy a meter a los cerdos con la zanahoria y vacas y ovejas con con de huir la hierba bueno voy a crafte de madera blanca y de madera de oak vaya así que vamos a usar voy a usar la pared de atrás como como ayuda voy a dejar un bloque ahí así así 1 2 3 4 4 4 yo creo que a ver es más yo creo que incluso les va a faltar no vamos a ver 1 2 3 4 habría 1 2 3 4 1 2 3 4 perfecto bueno aquí voy a hacer 1 2 3 4 5 6 7 7 entonces quedaría este 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ahora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 este sería el del medio aquí voy a poner la la otra valla la que tiene puertas vamos a dejar esto aquí aquí y vamos a hacer este otro más qué más pues veo que sólo me va a dar para dos granjas un poco así alargada pero voy a hacer más más camino para meter aquí a los pollos o cositas varias aunque yo creo que con chanchos y vacas es suficiente la verdad dejamos esto abierto y ahora mesa de crafteo y nos hacemos perfecto uno de estos y palillos otro más y listo me gustaría saltar esto pero no se puede además tenemos ese techo ahí este por aquí abrimos abrimos y perfecto bueno ahora con la zanahoria vamos a traer unos chanchos que al principio de la grabación vi unos por acá pero no sé a dónde se fueron y ni siquiera los mate porque quería hacer este este vídeo pero dónde se fueron los niños estoy con el volumen alto para escucharlo y también enemigos creepers y todo eso una vaca perfecto venga creo que me voy a traer una correa que tengo que la correa esa la conseguí en uy que miedo no sé dónde la conseguí pero no pero es legal es legalísima la conseguí de manera legal creo que en el cofre de bonificación inicial un momento un momento un momento perfecto ya somos nivel 23 no he muerto más que una vez por porque me fui para allá y pues morí de hambre prácticamente más me conviene criar vacas porque dan más muslos que la oveja entra para acá y tu para el infierno quédate ahí dentro quédate ahí dentro quédate ahí dentro quédate ahí dentro perfecto y aprovechando que acabamos de matar una vaca vamos a una beja vamos a cocinar y porque ya como ven el hambre en minecraft madre mía se acaba como si no hubiera mañana y esto que destruyó el creeper que ya está creciendo de nuevo creo que se me fueron por aquí si es que es increíble el hambre de minecraft vamos a hacer unas cuantas zanahoyas que después las vamos a invertir en chanchos que nos van a dar carne de chancho y así para tener más cositas lo siento pero madre mía un ehhh como se llama esto un spawner de aldeanos saqueadores uno de esos templos bueno que dicen si en el próximo video vamos y combatimos con ellos de todos modos si nos agarra el la maldición que sueltan pues no tenemos aldea cerca así que no nos van a atacar tendríamos que ir a una aldea así que para el próximo video iré para allá igual está la vuelta de la esquina ahí están los dos ahí vigilando pero bueno no venimos a eso la cosa es que donde están los cerdos aunque sea aunque sea solo una vaca más pero no hay nada no hay nada no hay nada entonces voy a girar para el otro lado tampoco quiero perderme en mi casa porque este mapa está lleno de un no explote no explote no dañan la infraestructura no dañan la infraestructura perfecto y más experiencia para mí como ven aquí que eso no quiero dañar nada mientras toco un zombico una papa perfecto la papa igual es una muy buena comida otro clip no hizo nada no puede ser no puedo encontrar ningún cerdo es en serio esto bueno creo que voy a pausar la grabación y volveré cuando encuentre uno porque este es ridículo la verdad después de un rato buscando por fin aparece uno y increíble la verdad tanto tiempo ahí buscando y para que esté aquí a este ladito venga hop sígame 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 estas texturas de Minecraft lo hacen ver un poco más sombreado ahora que lo veo al cerdo por aquí por aquí por aquí donde está una suerte y aquí te toca aquí vale perfecto ahora hay que conseguir pues unos dos más una vaca o un cerdo y bueno yo después de eso ya estaría despidiendo del episodio porque tampoco quiero hacer esto muy largo y porque después yo tengo que editarlo y mirarme como hablo y como juego toda la grabación porque a veces la grabación dura hasta 18 minutos y tengo que ver 18 minutos de mi mismo hablando y y se hace un poco pesadito el trabajo pero bueno mientras sea algo que me gusta hacer pues no pasa nada ahora sí otra vez voy a tener que pausar hasta encontrar otra vaca o otro cerdo bueno pues bueno aquí encontramos a otro cerdo así que vamos a llevarlo a nuestra casa antes de que sea de noche y aparezcan creepers y exploten toda la casa y ahora sí con este pues ya sería suficiente y ya empezaríamos a tener nuestra nuestro spawn de carne vamos a ver vamos a ver también si nos da mucho lag pero bueno al menos ya lo tengo aquí todo de medito que fue eso a ver a ver a ver a ver que puedo hacer creo que tenía una cuerda si no me quedo o me estoy acordando de otro mundo no me quedo que vaya entonces pues me estaba acordando de eso porque podemos hacer y aquí y perfecto ahora si tendríamos nuestra fuente de comida ahora hay que, bueno yo detrás de cámara buscaré otra vaca y me meteré aquí para que se apareen y tenga más comida bueno esto sería entonces todo el episodio yo lo estaría dejando por aquí y sin nada más que si no olviden suscribirse, darle like, comentar que le ha parecido pienso tal vez subir una partida de Battle Royale de Call of Duty aunque sea muy larga porque a veces duran, bueno 15 minutos es el tope así que bueno sin nada más que si, nos vemos hasta la próxima Adiós Gracias Gracias